Esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una mami, esta noche me voy de París, con tremenda nota buscando una loca. Oye que veo, 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 dime que ríe, yo veo una revista pegadita en la pared, oye que veo, 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 dime que ríe, haciendo un pasito con la puta de los pies, y con la punta de pie, 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 llego la hora de tu paso, y las que tienen un tu paso, con la mami en el aire. ¡Pumto vaso! 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 ¡Pumto vaso Gracias por ver el video.